Hola amigos de Intervalo, análisis y proyección de la etapa de media montaña del Tour de Francia Es una etapa que tiene dos puertos de tercera categoría, una meta volante y 202.5 kilómetros de distancia Se las describo a continuación, señores, etapa con las siguientes dificultades Una primera prueba tendrán los muchachos en una salida sinuosa, llena de repechos Y en el 68.9 se enfrentarán a la primera de las dificultades Un puerto de 4.4 kilómetros de distancia y al 4.6% Luego enfrentarán en el 147 la meta de los puntos por la camisa verde Y en el 154.6 de tercera categoría con 5.1 kilómetros y 4.1 de media Una de tercera categoría De ahí un descenso con repechos intermedios y una llegada en plano a la ciudad 202.5 kilómetros de carreteras complicadas y con muchos recovecos ¿Qué esperamos, señores? Bueno, sin duda el Jumbo permitirá una fuga de salida que le dará seguridad a la general Esa fuga será de bastantes hombres y tendrá la oportunidad de pelear los dos premios de tercera categoría Y las metas volantes Y por supuesto irán ocupantes ya listos y prestos para la llegada ¿Oportunidades de la fuga? 60% es una buena oportunidad para la fuga Sin embargo, hay intereses de otros equipos y puede que mantengan corta la diferencia en la fuga El Jumbo no lo quiere, pero muchos tienen interés en las etapas Entonces vamos a ver cómo la juegan Si la fuga es muy grande, las posibilidades de llegar aumentan hasta un 80% ¿Por qué? Bueno, porque entre mayor sea la cantidad de fugados que no tengan intereses en la general La oportunidad será mayor Y esto sin duda se dará ya en estas etapas Por tanto, esa es la razón de que las fugas empiecen a tener cada vez más oportunidades De llegar con éxito al final de la etapa Amigos, desde intervalo donde la pasión se vive en amarillo No olviden suscribirse a nuestro canal Tocar la campanita para estar debidamente comunicados con cada uno de los cortos que realizamos para ustedes